Bueno, mi nombre es Mario Dom, soy cantante, productor y compositor de una banda mexicana llamada Camila. En el pasado estuve produciendo para artistas como Rayleigh, como Kalimba, como Alejandra Guzmán. He hecho cosas con Sin Bandera, con Alejandro Sanz, con Rosana, con Romeo Santos. Y bueno, ahora mi principal trabajo es estar de gira con Camila. No sé cómo apagarte. Me pareció que era una buena oportunidad para llevar este sonido tan cristalino y tan nítido y tan perfecto ahora a la gira. Lo primero que recuerdo cuando escuché Symfony fue que había espacio entre los canales, una cosa que en otras interfaces no sucede. Otra cosa que me gusta de Symfony es la simpleza. Con otras interfaces en el pasado tengo que abrir mi computadora, tengo que meter ciertas tarjetas para poder trabajar con Pro Tools. Y con Symfony solamente un cable, es just one cable y entra, voy a mi computadora y just funciona. También el sonido cristalino y nítido que tiene la interfase, cuando grabas reproduce exactamente, cuando pones play reproduce exactamente lo que grabaste. Es algo que me sorprendió porque siempre se pierde un poco de calidad a la hora de cuando grabas y reproduces. Y eso me sorprendió. Creo que Apple tiene esta novedad y me encanta la simpleza también de las conexiones. De repente tener los audífonos cerca, el volumen cerca, que todo esté conectado solamente por un USB, me parece que es maravilloso. Además que están guapísimas. Como desconecto mis sentimientos... ... ... ...